¡Bienvenidos a este primer episodio de Expediente S! ¡Lo logramos! Por fin tenemos un espacio personal donde todos ustedes y yo podemos hablar de los temas que realmente nos gustan. Anime, animación en general, cortometraje, los adelantos del cine que tanto hemos estado esperando, exclusividades varias y muchas cosas más. Vamos a partir con un trailer de una película que se va a estrenar el mes de marzo en Estados Unidos. Nosotros la vamos a conseguir quizá un poquito antes. Se llama Batallen, no saben quiénes, y tiene que ver qué pasa con esta tremenda ciudad cuando se enfrenta con una flota así pero de máxima tecnología alienígena. Viejo, te pasaste. Y a todo esto está Michelle Rodríguez, preciosa, linda, lesbiana, bueno, lo que quieras. El responsable de esta cinta, que tiene fecha de estreno para marzo, como te contaba, en Estados Unidos, es ni más ni menos que Jonathan Lipson. Mismo director de la precuela de la masacre en Texas. Atención, que esto no es Estados Unidos, invadiendo Irak. Ni tampoco lo que está cayendo del cielo parece ser meteorito, porque lo que enfrenta en este momento la bullada ciudad de Los Ángeles, al parecer, es una invasión alienígena. Si no crees, fíjate en la tecnología de las naves enemigas. Michelle Rodríguez, entre las protagonistas, que por enésima vez hace de una militar, junto a Bridget Moynihan y Aaron Eckhart, son parte de la trilogía principal de protagonistas de esta película que pretende romperla en la cajita. Con menos de un año, a su estreno, esto ha significado la animación más taquillera en el último tiempo en Japón. Y no es para menos, porque se cuelga de la moda inextinguible de los zombies, ¿cierto? Los únicos monstruos que se niegan a morir en el cine. Y la gran competencia que han tenido en Estados Unidos, los vampiros. En un colegio de secundaria cualquiera, de pronto y sin mayor explicación, el alumnado y el cuerpo docente se transforman en muertos vivientes, como de costumbre, deseosos de carne humana, especialmente los cerebros. Ahora, chicas guapas y exuberantes no le faltan a este anime, que está claramente cargado por el gore y lo erótico. Siempre, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor! Como suele ocurrir en todas las series de carácter apocalíptico, de un gran grupo de personas, comienza el trabajo de Descartes y son pocos los sobrevivientes, quienes se salvan, bueno, las más lindas y obviamente los más expertos en el arte de la lucha. Esta serie acaba de finalizar ya su primera temporada. Como pocas, fíjense que no nació directamente de un manga, ¿vale? Pasó de inmediato a la pantalla chica y de ahí un éxito inmediato. Segunda temporada está más que anunciada y los fanáticos en todo el mundo no se han hecho esperar. No faltan quienes han dicho que esta es una excusa barata solo para mostrar vísceras cerebros irrumpiendo cual grafite en la muralla y calzones varios. Sin embargo, hay que ser justo. Y pese a lo anterior, esta serie se las trae y es una área, y por qué no decirlo, también ácida crítica a la moderna sociedad consumista con la que se suele, ¿cierto?, acompañar todo discurso en películas de zombies. Siendo que no hay un público, o al menos no hay una línea editorial de canal televisión chileno que permita exhibir este tipo de animaciones, está además contarte que está para descargarte con su título incluido a lo largo y ancho de toda la internet. Buena suerte y que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! Y como en toda clásica serie o película de zombies, basta mirarle en la cara para saber quiénes son los sobrevivientes y quiénes ya partieron como fiambres. El mensaje está más que claro. Si eres lindo y ágil, te salvaste. Si eres gordo y pesado, nada. Tu vida está condenada a ser como otro maldito sonro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, para que se vea hasta la superficie. ¿Qué estás diciendo? ¡No quiero ser ellos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este cortometraje se caracteriza por llevar la profundidad del cuento misterioso, gótico y a veces derechamente terrorífico hasta sus máximos límites. El gato con manos es el nombre de este trabajo y rara vez se puede hallar actualmente en la Internet, menos aún con subtítulos. Así que espero que agradezca este trabajo de postproducción que hicimos para expediente... Allá a diez años de distancia, el gato con manos sigue dando que hablar. Como puedes darte cuenta, mezcla actores de carne y hueso con una excelente animación stop motion que no le hace asco a las rarezas infinitas. ¡Suscríbete al canal! El gato con manos obedece una clásica leyenda europea sobre esta misteriosa y monstruosa criatura... cuya función en la vida es ni más ni menos que robarle el rostro y con ello parte del alma a quienes se acercan a él. Pero la única parte humana que nunca ha tenido, fue aquello... ¡Tongue! ¡Tongue! Si te interesó el trabajo entonces de Robert Morgan Te hago dos recomendaciones más Monsters del año 2004 Y la mejor de todas The Separation del año 2003 Y los fanáticos del videojuego Están de fiesta Porque por fin, sí, ya es posible Ya llegó Y en ciertas consolas Completamente descargable El juego DC Universe Online Los clásicos superhéroes de esta línea editorial de cómics Cierto, como Escabezado más bien por Batman Y los malos entre los que aparece hasta Lex y Luthor Juegan en línea Y digo en línea porque este juego Si bien se puede jugar contra la máquina Está hecho específicamente Para poder compartirlo junto a tus amigos O quienes están a punto de convertirse a través de internet Ojo con la incerna verde De pronto estaremos hablando Especificadamente de él En un nuevo capítulo de Expediente S Si bien este es el tráiler Hay que decir que la gráfica del juego Vale decir, del gameplay No tiene nada que envidiarle La PS3 Ocupó toda su capacidad gráfica Para llevar este nivel de realismo Frente a tu pantalla Y por lo tanto No fue elegida para otra consola Solo para PC Para grandes computadores Que tienen todo poder Para llevar a cabo el máximo realismo De un juego De los más exigentes Que han aparecido hasta el cielo Call him Bring him to me Batman ¡Claro! No sucede Pero este me lo descargo Hoy día a mí You don't deserve to live Diana Mucha atención para aquellos Que se quieren especializar en este juego Porque ya se anunció un concurso Ya sea que elijas el bando de los buenos De los malos Aquel que se logre mantener Por más tiempo en el campo de batalla Dice Que recibirá tremendos premios Así que chilenos Atención En tan solo 3 minutos Vamos a estar revisando esto Estamos hablando de la Serie Tecno Fantástica Británica Que la ha roto Desde sus inicios Ojo Que ya anunciaron una cuarta No es lo único También vamos a estar viendo Finales alternativos ¿De cuál es película? De Actividad Paranormal Dos finales Más el original Y también Para la película 2012 Todo eso Como decía De vueltas comerciales Tan solo 3 minutos Nos vemos Toda la ciudad de Londres Nos han salvado De ataques extraterrestres Y han rescatado Nuestro planeta De explosiones Y fenómenos naturales Y otros no tanto De todos los tipos Veanlas Esto es lo mejor De la ciudad de Londres De la ciudad de Londres Tal como acaba de decir Este viejo navegador En el tiempo y el espacio Abaddon El frío de la ciudad de Londres Gracias.